Yo soy Cantinflas, amigo de usted, yo soy Cantinflas, tu cuate también Toda mi vida he querido, querrían jamás no poder Oiga a usted joven, qué bonito es, si los problemas con risa se ven Para que así la amargura y las penas no puedan poder Yo soy Cantinflas, soy pueblo también, no hablo muy claro cuál debe de ser Como quien dice, no digo y ya dije y me doy a entender Me enamoro y me gusta gozar, también sufro cual simple mortal Y como a ustedes me duelen las cuentas cuando hay que pagar Yo soy Cantinflas y quiero también, que sean felices, oigan no hay que ser Que sus sonrisas a mí me han llenado de dicha y placer Además les quiero agradecer El cariño que han dejado en mí Y les prometo que a la muerte le haré cantinfladas, pues yo soy así La 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 Gracias por ver el video.